Estas formaciones están dentro de un proyecto que está lanzado desde la RFA y el Comité Técnico de Entrenadores sobre la formación y capacitación continua de entrenadores y entrenadoras. El objetivo principal de estas formaciones es crear un espacio de información, de contenidos, de debate, de opiniones, de dudas, con el objetivo sobre todo de facilitarnos más herramientas para que podamos trabajar mejor con nuestros deportistas. La sesión de hoy es cuantificación del entrenamiento de la mujer, pero estoy segura que indistintamente nos va a ayudar a aquellos entrenadores y entrenadoras que entrenamos tanto a mujeres como a hombres. Dicho esto, la paso a presentar a la ponente de esta charla. Ella es Carmen Vidal, es licenciada por la Universidad de Valencia en INEF, en Cientes de la Educación Física. Además posee un máster en alto rendimiento, bueno, alto rendimiento no, perdón, de readaptación y lesiones deportivas. Ella es entrenadora desde el 2008 del Playa de Castellón, básicamente se dedica a entrenar a lanzadores, ha obtenido grandes resultados con sus atletas y además de todo esto, y para completar un currículum, es una de las nuestras, es una entrenadora y además también fue deportista. Con lo cual yo creo que nos puede dar una visión muy global de todo lo que vamos a tratar esta tarde. Nada más, volver a agradeceros vuestra asistencia. Recordaros que esta charla va a ser grabada para que luego la podamos colgar en sesiones formativas dentro de la RFA. Durará unos 35-40 minutos y luego cualquier duda que tengáis o que queráis comentar, lo vamos poniendo en el chat. Y si os parece yo seguiré pasando a Carmen. Carmen, muchísimas gracias por estar aquí, por enseñarnos a todos y cuando quieras. Gracias, Amaya. Gracias por la presentación. ¿Se me escucha bien? Supongo que sí, ¿no? Porque no ha tocado nada. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Vale, gracias. Bueno, pues como ha comentado Amaya, yo soy entrenadora del Playa, de lanzamientos, he sido lanzadora de martillo. A mí me sorprendió cuando Amaya me contactó para dar este curso, este webinar o como llamemos, esta formación, porque yo a nivel de entrenadora pues entiendo que soy todavía novel y aquí veo nombres de entrenadores que me causan mucho respeto, así que desde mi humilde opinión voy a intentar dar una visión un poco de lo que yo considero importante a la hora de entrenar a mujeres y cómo cuantificar la carga de entrenamiento, ¿vale? A ver cómo pasó esto ya. Lo que es la charla, como he comentado Amaya, siendo viernes a las 4, fin de largo voy a ser bastante concisa e ir un poco a grano, ¿vale? Los tres puntos más importantes que trataremos son un principio teórico del entrenamiento deportivo como introducción a lo que vamos a ver. Luego miraremos el tema de cuantificar cargas y por último esos aspectos relevantes de la cuantificación en las mujeres. Si hablamos de teoría de entrenamiento deportivo, pues bueno, las diferencias según el sexo se tienen que tener en cuenta. Para mí un referente en tema de periodización y entrenamiento y metodología deportiva, que es BOMPA, él mismo cita textualmente que las diferencias sexuales, especialmente en la pubertad, pero yo lo alargaría durante toda la vida deportiva, tiene una influencia destacada sobre los resultados deportivos y la capacidad individual de entrenamiento, ¿vale? ¿Qué significa diferencias sexuales? Cuando hablamos de hombre y mujer, la diferencia más importante, aparte de a nivel físico que se ven, pues a nivel fisiológico. Está claro que la mujer a nivel fisiológico no somos igual que un hombre, tenemos grandes similitudes, pero hay cosas que nos diferencian y que hay que tener en cuenta ya que hablamos de alto rendimiento y se tiene todo en cuenta. Este es un aspecto más a tener en cuenta. Cuando hablamos de cambios hormonales, pues sabemos perfectamente que nos referimos al tema menstruación, que es lo que nos diferencia básicamente de los hombres. Luego lo veremos al final de la exposición, este tema más detalladamente, ¿vale? Y comenta Ritter que en muchos casos se ha observado que la eficiencia del entrenamiento es superior en la fase postmenstrual. O sea, que eso evidencia que hay estudios que demuestran que las diferencias hormonales hay que tenerlas en cuenta a la hora de entrenar. Ay, perdón, que me voy al botón y es a la flecha. Vale. Evidentemente, cuando hablamos de entrenamiento deportivo, lo que pretendemos es promover un mayor rendimiento. Por eso entrenamos, para mejorar, ¿no? Que nuestros atletas y nuestras atletas obtengan su mejor rendimiento, sus mejores marcas, etc. Es un periodo adaptativo que, por suerte, empezamos normalmente con ellos desde jóvenes. Hay algunos que entrenan gente más mayores ya con un cierto nivel y que ya son atletas formados, pero la mayoría de nosotros, creo, cogemos gente joven y, por suerte, la vamos formando durante toda su vida deportiva. Y, bueno, hace falta que eso ya lo hacemos, una correcta progresión, distribución y optimizar las cargas de entrenamiento. Yo creo que eso a día de hoy no voy a descubrir nada nuevo a los entrenadores que estamos en esta reunión. Y de la forma de medir las cargas, pues tampoco. Luego explicaré cómo lo hago yo. Y cada uno haremos una forma y todos lo hacemos bien o al menos intentamos hacerlo lo mejor posible. La carga de entrenamiento, ¿qué es? Bueno, pues todos sabemos lo que es la carga, ¿no? Es el trabajo que le pedimos al atleta que realice. Ahí he puesto algunos conceptos de carga. Según la RAE, pues una cosa que hace peso sobre otra. Bueno, son conceptos teóricos, pero lo que nos importa en resumen es qué es la carga y todos sabemos que la carga es el trabajo que le ponemos a nuestro atleta. Es un término que tiene varias acepciones y a nosotros lo que nos interesa es el de que es un sinónimo de un estímulo y que es lo que pretendemos que se lleve a cabo. La carga del entrenamiento, también sabemos, porque esto es teoría pura y dura, que viene determinada por el volumen, la intensidad y la frecuencia del entrenamiento. Normalmente volumen y frecuencia, cuando hay más volumen y menos frecuencia, o sea, perdón, volumen y intensidad solemos subir volumen, bajar intensidad. Igual que la frecuencia, también podemos meterla dentro del tema volumen, ¿vale? Y tanto volumen como frecuencia es bastante fácil de cuantificar, ¿vale? Son días y son series y tal. El problema viene sobre todo a la hora de cuantificar la frecuencia. Ahí hay una gráfica que demuestra el volumen, la intensidad y la forma física, como sabemos que se alternan, ¿no? A más volumen, menos intensidad. Y cuando bajamos la intensidad, se ha consumido la intensidad sobre la forma física, bajando el volumen. Bueno, son principios de entrenamiento que, como digo, ni los he inventado yo ni os van a venir de mi buena área. Todos lo sabemos de qué va. Entonces, la cuantificación que nos interesa de la carga es la relación que hay entre el entrenamiento y el rendimiento que pensamos o que esperamos obtener. Cuando aplicamos una carga en el entrenamiento de nuestros atletas, lo que suele pasar es que baja su rendimiento, ¿vale? Y luego, al aplicar el descanso, pues se crea esa supercompensación y la mejora en sus niveles iniciales. Ahí habla de romper la homostasis del atleta, la homostasis interna, ¿vale? Luego todo el organismo se pone en marcha para devolver ese equilibrio dentro de nosotros. Lo que conseguimos es que ese equilibrio esté un punto más alto de lo que estaba, ¿vale? Siempre que se alterne correctamente carga y descanso. En caso de pasarnos de carga, ya verás un entrenamiento y costaría mucho recuperar esos niveles iniciales. Y en caso de no descansa en el momento adecuado, la mejora que pretendemos conseguir se podría alargar de forma inadecuada y no llegará a ser la que esperamos. Esto, como os digo, es todo un poco teoría respecto a la carga de entrenamiento. Luego hay una carga real, cada vez una carga real o interna y propuesta o externa, la real o interna que percibe el deportista, en este caso la atleta o el atleta, y la propuesta es la que nosotros proponemos como entrenadores, ¿vale? Si yo le digo a una atleta mía que tiene que hacer una serie de arrancadas al 90% y tiene que poner 80 kilos, para mí está trabajando al 90%, pero depende de ese día, la atleta en el momento que tenga, si es una mujer, depende del momento del ciclo en el que se encuentre, quizás el 90% ese día está demasiado, para ella sería estar trabajando un 100%. Eso luego lo veremos, ¿vale? De ahí hablamos de lo que es la carga que percibe el deportista. Como he comentado, carga interna, carga externa, y no diferencia lo que programamos o lo que efectúa el atleta una vez ha ejecutado en el entrenamiento. El efecto que ese entrenamiento produce en su organismo, ¿vale? De la carga externa es lo que el entrenador representa, los estímulos que ponemos en el plan de entrenamiento, ¿vale? Tantas pesas, tantas series, tantos kilos, ¿vale? Tantos lanzamientos, hablo de lanzamientos kilos, tal porque soy entrenador de lanzadores, pero bueno, en los que sois entrenadores de velocidad o de fondo, pues ya sabéis las series, metros, lo que tal cual programéis, ¿vale? Que sería la carga que pretendemos, la dosis, que les toca al atleta cada día. Y luego la carga interna, pues es lo que a nivel orgánico el atleta percibe, ¿vale? Quizá una serie de mil metros que nosotros pensemos que sería representar una carga de un 60%, si el atleta no ha recuperado correctamente o no está en su nivel óptimo a nivel hormonal, etc., ese 60% puede ser ese día un 80%. De ahí la importancia de hablar con el atleta y con la atleta y valorar esa carga propuesta por nosotros, de qué forma se ha percibido por él, ¿vale? Por ella. Al final, la carga es la carga interna y la carga externa, ¿vale? Lo que pretendemos que el atleta haga y lo que él percibe. Básicamente, nuestra función como entrenadores es distribuir correctamente las cargas en el plan de entrenamiento, controlar, como acabo de decir, que la carga real sea la carga percibida por el atleta también y validar nuevos modelos de medición de esas cargas. No solo nos quedamos con lo que nosotros pactamos, pautamos, perdón. No solo pensamos, este atleta ha trabajado ya el 60%, quizá, al hablar con él nos demos cuenta que ha trabajado por encima del 80%, ¿vale? Por eso, lo que se ha hecho siempre, el entrenar mucho, pues igual con los nuevos métodos que tenemos a nuestro alcance y los nuevos estudios, vemos que no siempre más es mejor, ¿vale? Básicamente, hay que entrenar bien, esto también lo sabemos, y que entrenar al máximo de carga que la atleta asuma no siempre nos va a llevar a mejor resultado. Vale, realmente, como digo, cuantificar la carga es algo bastante complejo, porque si solo miramos la carga que ponemos en el plan de entrenamiento, eso es fácil, sabemos lo que queremos que haga el atleta. El problema está cuando queremos recibir del atleta ese feedback, que nos diga esa carga o a ella qué le ha parecido, ¿vale? Para esto no hay un modelo que sea universalmente aceptado, no hay un método que todos los entrenadores que utilicemos y sepamos que eso funciona. Os voy a presentar algunos métodos que yo considero que pueden ser interesantes, de los cuales no soy experta, ¿vale? Los estudio en su momento, sé que existen, y me gustaría ponerlos en práctica algún día. De momento, tampoco los pongo en práctica todos, pero bueno, si estamos en materia, os expongo. Lo que se ha hecho siempre a la hora de cuantificar la intensidad de entrenamiento, ¿vale? Pues observar, preguntar al atleta, bueno, autorización fisiológica, básicamente consumo de oxígeno, frecuencia cardíaca, lactato, esta la gente nos dedica al fondo, medio fondo, velocidad, tenéis esos medios más a mano. Los lanzadores ya os comento que de esto no utilizamos nada, ¿vale? Nos basamos en el entrenamiento diario, en la observación, y cuando hacemos la semana de test, y a partir de ahí calcular las intensidades, ¿vale? Sé que sí que hay grupos de entrenamiento que tienen a su alcance gente especializada en biomecánica, que les permite tener algún avance tecnológico de medición de velocidad a la hora de hacer las pesas, que nos permite no hacer un test a un RM, sino trabajar con esas poleas, con esos dispositivos electrónicos que miden bien la intensidad. Yo personalmente en Castellón nunca lo he utilizado, como atleta sí que lo utilicé en la PECINE, en el Centro de Tecnificación Deportiva de Valencia, nos hacían unos test y utilizaban estos métodos biomecánicos, y considero que son métodos muy importantes y que puede ser el futuro de esto, pero que no están de momento al alcance de todos. Lo que sí que creo que hay otros métodos más simples que se pueden utilizar, que ahora comentaremos, y sería interesante pues combinar un poco todos, ¿vale? En cuanto a los métodos de cuantificación subjetiva, lo que el atleta percibe, podemos utilizar, por ejemplo, la escala de percepción de la actividad de Borg, ¿vale? Que en un principio, este autor la propuso una escala de 6 a 20 puntos, luego veremos cómo la ordena él. Luego, en el 2001, Foster sugirió que fuese de 0 a 10, para facilitar la percepción del atleta, y luego hay otras investigaciones que la llevan a valores entre 0 y 5, ¿vale? Pues bueno, estas escalas están en internet, es muy fácil de encontrar, es buscar la información y ver qué nos adapta más a nuestro grupo de entrenamiento. La idea es que el atleta valore o mida qué le ha parecido la sesión o la actividad que hemos realizado en estas escalas. La escala de Borg de 0 a 10 sería esta, donde 0 sería reposo y 10 sería un entrenamiento extremo. Ya digo, es una percepción del esfuerzo del atleta, ¿vale? Esto sería una vez realizado el entrenamiento. Foster ha sido una puntuación entre 0 y 10 y al valor global de la sesión, no, por ejemplo, solo al nivel, si hacemos series, no solo a las series, no solo a la técnica, no solo a la sesión de fuerza, sino a nivel global, ¿vale? Y como pone ahí, por ejemplo, si una sesión fue muy dura, tiene un valor de 7 y duró 60 minutos, pues al multiplicar 7 por 60, 360 sería el valor de esa sesión, ¿vale? Luego las escalas están disponibles, como digo, en toda bibliografía y son comparables. Lo importante de estas escalas es que tenemos un feedback con el atleta. Él nos dice un poco cómo le ha ido el entrenamiento y para eso hay que preguntar, claro, la pregunta es típica, ¿cómo fue tu entrenamiento, vale? La sesión, según el modelo de Foster, es de global, o sea que no habría que hacer una de cada parte, sino de toda la sesión de entrenamiento. Y así no la puntuación, como hemos visto, ¿vale? Como he comentado antes, está en la escala de 0 a 10 de Foster o la escala de Borg que va de 6 a 20. Ahí tenéis cada valor a lo que se le asigna, ¿vale? Y aquí un ejemplo que os he puesto en un microciclo completo, lo que sería la sesión de entrenamiento, la puntuación de 0 a 10 con la duración de la sesión y la cuantificación en cuanto a puntos según estas escalas de cuantificación subjetiva. Esto, cuando empezamos a utilizarlo, evidentemente no tenemos referentes en nuestro grupo de entrenamiento o en nuestro atleta. Partirá, primero, de buscar la bibliografía y saber en qué estamos trabajando, qué tenemos entre manos, y luego crear nuestro propio registro. ¿Qué nos dice que una sesión de entrenamiento este A tiene 2.000 puntos? Pues no nos dice nada porque no tenemos una referencia. Igual que un test de dorsal nos dice nada que nuestra atleta la hace 14 metros si no sabemos cuánto tiene de referencia porque no tenemos un... No lo hemos medido a lo largo del tiempo. Hace falta tener un tiempo de medición para poder comparar. La gran ventaja de este método es que es muy fácil y muy simple. Como he dicho antes, los métodos a nivel que necesitan asistencia de un biomecánico o instrumentos que no tenemos en nuestro alcance nos resultan inalcanzables de momento. Pero estos métodos son muy fáciles de utilizar. Con nuestra tablet lo podemos llevar a cabo o con nuestra hoja de registro o como apuntemos en el entrenamiento de nuestros atletas. Depende de lo analógicos o no analógicos que seamos. Esta metodología está validada para esfuerzos de alta intensidad por encima de la BAM, velocidad aeróbica máxima y entrenamientos de fuerza. Lo que es la RPE de sesión. Y como he dicho, es para sumar varias cualidades. No solo de fuerza sino de resistencia, etc. Luego hay otro método también válido que se ha utilizado últimamente bastante que es el impulso de entrenamiento Trimp. El autor que lo describe es Bannister. Esto viene del año 80 pero se ha ido utilizando a lo largo de estos años y cuantifica el estímulo de entrenamiento como una composición de carga externa y carga interna multiplicando el volumen por la intensidad del entrenamiento. ¿Vale? La primera vez que se propuso este método se basó en la frecuencia cardíaca ponderada. Hay una gráfica que no se verá muy bien pero básicamente asigna los puntos de este tipo de este método del Trimp a la carga y volumen de entrenamiento. Y como he dicho antes va creando un registro que es lo que nos permite comparar. Lo importante de este método que me pareció interesante comentar es que tiene dos, considera factores diferentes para hombre y mujer. Ya entramos en materia y ya vemos que hay autores que se preocupan de que la cuantificación de la carga haya una diferencia entre el factor para hombres o factor para mujer. Como veis en esta gráfica o sea en esta fórmula que he puesto ahí aparece el factor por el que hay que multiplicar distinto en caso de hombre o mujeres. Y bueno esto sería un ejemplo de sesión de puntuación para una sesión. Este no puntúa como el otro 65,8 Trim por lo mismo tenemos que tener una gráfica que nos permitiera valorar a lo largo del tiempo en qué puntuación nos encontramos. Luego hay otros métodos estos yo creo que quedan fuera de nuestro alcance cotidiano como el consumo de oxígeno puesto ejercicio donde hace falta pues como ya he dicho instrumental que normalmente no tenemos aparte de la gente que entrenan los CARS que evidentemente todo esto lo tiene más a mano pero los que entrenamos en núcleos de entrenamiento pequeños y fuera de los CARS pues no no lo tenemos. Y la producción de potencia que lo mismo creo que es muy interesante pero totalmente fuera del alcance cotidiano para los grupos de entrenamiento que tenemos a pie de calle o a pie de pista mejor dicho. Los he puesto aquí porque considero que es importante conocerlos y saber que están pero ni soy experta ni creo que os pueda valer mucho el hecho de tenerlos o sea de que los nombre porque no sé si los podéis utilizar algún día ojalá que sí. En el futuro pues bueno lo he dicho comentar con los atletas sus percepciones que no sean no solo las percepciones objetivas como entrenadora como entrenador lo que valga para cuantificar la intensidad y las cargas de entrenamiento es obvio que el volumen la intensidad y la densidad tiene que ser medidas y cuantificadas para poder modificar y entender porque el rendimiento de nuestro atleta en un determinado momento es como es o no es como esperábamos que fuera y la percepción de nuestro atleta sobre todo cuando hablamos de atletas de nivel es valiosísima hay que escucharlos hay que ponerlos en su piel y nos ayudarán a mejorar seguro como entrenadores y como entrenadoras porque nos permitirán adaptarlos a entrenamientos que al final es lo que buscamos pero la realidad es que los grupos que tenemos son heterogéneos tenemos muchos atletas diferentes hombres, mujeres más jóvenes menos jóvenes hablo desde mi punto de vista suelen ser grupos numerosos al menos en Castellón sé que hay núcleos donde son menos atletas pero aquí en Castellón somos grupos muy numerosos y difícil de individualizar mucho muchas de las veces por desgracia los entrenadores no solemos ser profesionales de esto quien más quien menos tenemos nuestro trabajo y esto lo hacemos en nuestro tiempo libre si tenemos la suerte de tener un contrato de trabajo somos afortunadas y afortunados la remuneración económica teniendo un contrato de trabajo pues bueno no nos permite dedicar más tiempo que seguro nos gustaría y sobre todo falta de apoyos investigación en nuestros núcleos de entrenamiento creo que el papel que hace la federación ahora creando estas formaciones y también las concentraciones que organiza la RFA es un apoyo importantísimo para nosotros porque aprendemos más pero al atleta y entrenador que está en un núcleo separado que igual el entrenador no tiene la suerte de ser convocado porque no tiene todavía gente de nivel pues bueno estas cosas le serían muy importantes y al final lo que se hace es que hacemos lo que siempre ha funcionado y es planificar dar el plan de entreno y que el atleta lo cumpla y a veces nos falta ese o nos puede llegar a faltar ese meter la opinión del atleta en el plan de entrenamiento de forma que la intensidad y las cargas puedan ser un poco más adaptadas y bueno como comentaba mi realidad pues bueno esto es un pantallazo de lo que es un plan de entrenamiento de mis atletas este lo copié del 2017 2018 ahí los pongo lo que es la carga semanalmente dentro de cada mesociclo dentro de cada macrociclo vale y les pongo ahí el entrenamiento que tienen que hacer de fuerza saltos velocidad técnica hacia abajo las pestañas de la parte inferior pues es una planificación para cada categoría que es como yo planifico teniendo en cuenta sus momentos de forma y lo dicho pues yo la intensidad yo planifico en las pesas por ejemplo ahí aparece un que trabajamos al 90% porque en esa semana el máximo es el 90% y cuando subo la intensidad pues evidentemente he bajado el volumen y coincide con que es el campeonato de España de la gente en el 2 absoluto creo que esta es la forma que tenemos la mayoría de planificar desde nuestro punto de vista luego pasa que hay que adaptar la venta se lesiona nos han puesto una competición que no está aparecida en el calendario y nos resulta interesante y adaptamos un poco las cargas de forma que adaptamos el entrenamiento para poner otro punto de forma en un momento determinado pero creo que la mayoría trabajamos de esta forma pues nuestra percepción de la carga es esta nuestro trabajo que aportamos al atleta que tiene que realizar es este y si luego pues tenemos la suerte de que nuestro atleta nos envía información y podemos hablar con ellos y adaptar pues trabajamos sobre el plan pues en el futuro lo he dicho lo ideal sería esto una comunicación de entrenador o atleta que no sea el entrenador solo el que tiene el que da la clase magistral de entrenamiento tienes que hacer esto, esto y esto sino si el atleta ese día sobre todo hablando del tema mujeres que es el tema que estamos no está en su mejor momento hormonal pues habrá que adaptar las cargas y ver de forma que no suponga un problema para ella porque como veremos luego está relacionado con problemas de lesiones etcétera el problema del entrenamiento de mujer introducción al problema es que a diferencia de los hombres que entrenan descansan comen y mejoran porque sus niveles de testosterona y hormonales son más o menos continuos se mantienen largo del tiempo las mujeres somos cíclicas ¿vale? estamos allá arriba las que estáis aquí de entrenadoras que además si habéis sido asletas como me ha pasado a mí pues es que cada día del mes estamos de una forma y a veces al entrenador si es entrenadora quizá empatiza un poco más pero a veces a los entrenadores les puede costar ponerse en la piel de la mujer ¿vale? la menstruación a veces no tiene por qué ser dolorosa ni tiene por qué dar problemas siempre pero sí que tiene unas peculiaridades fisiológicas hormonales metabólicas que no se pueden obviar y no es a veces parece que es como se está quejando seguramente se queja con razón ¿vale? esto tema cuerpo mujer fisiología femenina ha sido muy menospreciado a lo largo de la historia parece que no solo deportiva sino en todos los sentidos parece que últimamente se tiene un poco más en cuenta y es ahí donde vamos a profundizar un poco en este tema del entrenamiento en el tema de la mujer ¿vale? porque no solo altera nuestro ciclo hormonal y biológico sino también nuestra disponibilidad psicológica a la hora de entrenar ¿vale? pues bueno por suerte se está investigando cada vez más el tema del ciclo menstrual con el rendimiento deportivo si ponemos en el Google simplemente estas palabras aparecen un montón de estudios luego hay que ir a buscar lo que nos interesa pero bueno hasta hace poco no había ningún interés y parece que poco a poco se está investigando y aunque hay precisiones y todavía no hay conclusiones claras sí que hay cosas que nos pueden llevar ya a valorar por dónde debemos mirar ¿vale? o sea a dónde debemos mirar pues bueno que el ciclo menstrual y la influencia en el rendimiento está claro en atletas más en algunos atletas menos ¿vale? pero no se puede pasar por alto ¿vale? la fisiología es la que es el cuerpo de la mujer es el que es y ya hablamos estamos hablando solo de atletas vamos a hablar en periodo atletas jóvenes ¿vale? ya dejamos aparte no he metido el tema maternidad ¿vale? damos por hecho que cuando un atleta es madre normalmente en España suelen hacerlo al final de su carrera deportiva y si no luego hay un periodo de adaptación que yo le he pasado por alto porque lo desconozco y no me considero capaz de hablar todavía de ello pero que en ese caso también habría que adaptar las cargas evidentemente pero bueno hablamos de la relación menstruación y rendimiento ¿vale? en estas gráficas que iré poniendo ahí ya se aparecen palabras mágicas que luego veremos de fase folicular días fértiles fase lútea ¿vale? son las diferentes fases en las que se diferencia lo que es el ciclo menstrual que un ciclo normal tiene 28 días pero puede tener 30 puede tener 25 cada mujer en eso somos un mundo pero aceptamos el ciclo estándar como el de 28 días ¿vale? las fases aparte de la fase de menstruación son tres la lútea la fase folicular y la fase ovulatoria cada una con sus peculiaridades que ahora veremos ¿vale? el problema de las fases es la variabilidad en el tema hormonal ¿vale? yo tampoco soy fisióloga especializada así que lo voy a comentar un poco por encima quedándonos un poco con los puntos más importantes básicamente nos interesará saber en qué niveles están los estrógenos y en qué está la progesterona ¿vale? que determinará en qué nivel se encuentra la deportista en cuanto a energía disponibilidad psicológica etcétera hay muchas gráficas por la red que circulan y dividen los ciclos en primero a quinto día de sexto a octavo como he dicho el ciclo puede ser de 28 días o de 30 y puede ser de 1 a 5 de 1 a 6 que el segundo ciclo vaya del 9 al 15 en vez del 6 al 15 ¿vale? pero a grandes rasgos nos vamos a quedar con estos días para situarnos ¿vale? tradicionalmente los hombres y las mujeres han entrenado siempre igual y eso los que somos las que somos mujeres lo sabemos ¿vale? yo que he entrenado los últimos 6-8 años de mi vida deportiva con un grupo exclusivamente de hombres mi entrenamiento era el mismo que el suyo claro yo me tenía que adaptar porque había días que veía que no podía el problema es que el día que no cumplía con el entrenamiento yo me lo cargaba como entrenamiento pendiente y lo hacía otro día creyendo que recuperando ese entrenamiento estaba cumpliendo con el plan el problema es que si lo estaba haciendo en un día que no tocaba porque todavía mi cuerpo no estaba preparado para esa carga me lesionaba y anduve una temporada larga que parecía que siempre iba alternando entre lesiones y carga de entrenamiento que no había cumplido en su momento al cabo de los años después de retirarme me he dado cuenta que es que lo estaba haciendo mal ¿vale? al no adaptarme en esos días de entrenamiento a mi momento hormonal destrozaba todo el plan de entrenamiento no cumplía el plan de entrenamiento pero luego lo cumplía en exceso otro día y me lesionaba total que entras en una espiral de lesiones y problemas que teniendo en cuenta las cargas adaptando en el momento correcto se hubiesen evitado ¿vale? en esto evidentemente no es culpa ni el que era mi entrenador en ese momento ni mía porque son cosas que como digo se han visto en los últimos años esto antes pues prácticamente no se hablaba no se sabía el problema como he dicho es que el hecho de no hacerlo bien lleva a las mujeres deportistas a una triada a una triada y la triada de la atleta o de la mujer deportista que está ya el COI empieza a hacer resonancia sobre esto ¿vale? lo que percibe el COI como organismo oficial es que hay que hacer algo ¿vale? hay que buscar un adecuado entrenamiento para estas atletas dosificar adecuadamente las cargas ¿qué es la triada del atleta? pues bueno una alteración del ciclo normalmente hay atletas en lanzamientos pasa menos pero sé que en pruebas de fondo medio fondo muchas atletas presentan amenorrea que es que no tienen regla a los primeros años o a lo largo de toda su vida deportiva esto viene determinado por el entrenamiento el hecho de no tener la regla la menstruación crea una disminución de la osteogénesis y de una desmineralización ósea luego produce fracturas por estrés etcétera el tener menos calcio disponible en nuestros huesos y el entrenamiento exigente da problemas a veces de alimentación problemas con la regla problemas de lesiones al final se crea un ciclo vicioso como he dicho antes de un problema unido a otro ¿vale? y es muy difícil salir de ahí la facilidad consiste en adaptar ¿vale? en adaptar esto a las mujeres lo que hemos hecho siempre como he dicho antes mujer igual a hombre pues en esto no nos vale la influencia del ciclo menstrual se está estudiando todavía hay pocos estudios aunque cada vez hay más y lo que demuestra es que dependiendo de la fase hay variaciones en la asimilación del entrenamiento los cambios fisiológicos la disposición hormonal la disposición psicológica del atleta demuestra que dependiendo del momento del ciclo en el que se encuentre hay unas cualidades que se pueden entrenar y otras que no y al revés ¿vale? todo este texto que aparece aquí es la teoría pero voy a lo importante ¿vale? como he comentado antes el ciclo lo dividimos en cuatro fases la fase menstrual que básicamente es cuando se produce el sangrado del primero al quinto primero al séptimo día depende de la mujer una fase folicular justo cuando acaba el sangrado entre el octavo y doceavo día más o menos puede ser entre el sexto no tiene más importancia luego se produce la ovulación que se suele producir a mitad del ciclo entre el día entre el día doce al diecisieteavo y por último la fase lútea que es la fase final del ciclo que tiene dos fases una de ellas la fase premenstrual que es una fase de las más difíciles de llevar a nivel de entrenamiento ahora lo veremos en ese circulito se ve gráficamente muy bien lo que son las fases ¿vale? pues bueno empezando por la fase menstrual que es cuando se produce el sangrado parece que esta es la fase en la que las atletas se quejan es la que es más evidente para el entrenador porque vale estás con la regla pero no es solo esta fase como hemos visto es un conjunto de fases las que llevan esa oscilación y esa ciclicidad de las atletas ¿vale? pues esta fase menstrual donde hay atletas que no tienen problemas pero hay otras que sí es importante saber que la regla no tiene por qué doler el hecho de que duela la menstruación puede venir de un problema y habría que derivar al atleta a un control ginecológico la regla en sí no tiene por qué doler luego puede haber problemas de ovario polioquístico o otros problemas que habría que estudiar ¿vale? en principio hay una afectación hormonal pero el dolor no siempre tiene por qué darse habría que estudiarlo y sobre todo la regla no debería de ser nunca incapacitante luego me extendiré un poco más en este tema pero bueno en lo que es la fase menstrual todas las mujeres sabemos que esos días nuestro rendimiento es mínimo hay incluso hay una entrenadora compañera que no sé si está en la reunión porque una veo que esos días incluso es incapaz de conducir de meterse en dirección contraria ¿vale? eso depende de cada mujer nuestra atención estos días es muy baja nos encontramos muy cansadas ¿vale? y es una fase donde hay que escucharse tenemos que escuchar nuestro cuerpo y hay que cuidarse ¿vale? no pasa nada si estos días hay que adaptar al entrenamiento sería lo ideal y no vale de nada forzar estos días el organismo de forma que que el atleta llega que no puede porque esto también crea frustración ¿vale? aparte de problemas físicos como digo estos 4, 5, 10 sobre todo los dos primeros son los más intensos hay perturbación psicológica cansancio malestar incluso sensación de de querer estar metida en la mante en el sofá y pues igual es el momento de estar ¿vale? hay mujeres que incluso tienen estos dos primeros días vómitos diarrea bueno se producen alteraciones en lo que es la parte intestinal los cólicos dolores las prostaglandinas así hablando raros como unas hormonas no son hormonas exactamente pero bueno que tienen diferentes funciones dentro de nuestro organismo pues en estos días influyen más ¿vale? y básicamente en la fase menstrual disminuye la capacidad física de las atletas ¿vale? el rendimiento en esta etapa está bajo mínimos normalmente ¿vale? a nivel fisiológico aunque muchas atletas en toda su vida deportiva no lo sabrán porque no se lo han medido pero aumenta la frecuencia cardíaca por tanto aumenta la presión arterial cuesta más recuperar aumenta la glucosa sanguínea como vemos son cosas importantes que a veces se pasan por alto pero que sería muy interesante bajar la carga de entrenamiento porque evidentemente sería una atleta chica no está entrenando en las mismas condiciones que un atleta chico si ese día toca series pues no se encuentra en igualdad de condiciones y por tanto habrá que adaptar esa carga aparte y tema evidente que el sangrado más o menos importante dependiendo de cada atleta nos hace perder hierro y disminuir el consumo de oxígeno por tanto la recuperación también será peor ¿vale? en resumen todos estos efectos que produce la menstruación estos primeros días en el momento del sangrado aumenta la frecuencia cardíaca aumenta el tiempo de recuperación déficit de transporte de oxígeno pues son unos problemas importantes que pueden producir lesión o malestar sin dejar aparte los cambios psicológicos todos sabéis que esos días nuestras atletas están apáticas indiferentes no están en el momento de hacerles una broma ¿vale? yo tengo una atleta en cuestión que cuando la veo entrar por la puerta sé que son estos días porque además suele pasar que a las chicas que entrenan juntas los ciclos menstruales se se sincronizan eso facilita bastante a la entrenadora el hecho de controlar estos temas en cuestión con esta atleta se sincroniza conmigo y sé exactamente cuando está en su periodo menstrual y bueno pues estos días es de mira entra calienta haz todo esto y vete a casa porque ni está ni para aguantarla porque no es tan inaguantable y luego además la ves que no que no no tiene sentido hacer una técnica porque no puede las pesas pesan el doble ese día lo que hablábamos la percepción de la intensidad si se está trabajando al 80% le parece que está trabajando al 160% ¿vale? pues es preferible eso ya es hacer cosas que podemos hacer sin que le afecte a su estado de salud en ese momento ¿vale? bueno esto sigo insistiendo en las cosas que hay que hacer estos días se recomienda hacer estas cosas pero ya sabremos cada entrenador cómo adaptarlo ¿vale? la segunda fase que es la fase follicular mejora el rendimiento en esta fase ya nos encontramos bien es como ya ha pasado la tormenta podemos entrenar aumentan los estrógenos la progesterona ¿vale? nos encontramos radiantes y unas de energía y ese es el momento de meter una carga de entrenamiento importante justo cuando acaba el periodo de sangrar ¿vale? tenemos más capacidad de trabajo recuperamos mejor a nivel psicológico estamos muy disponibles ¿vale? incluso a nivel perceptivo mejora la percepción se puede trabajar la fuerza explosiva resistencia media larga velocidad bueno es el momento ¿vale? la fase follicular es el momento idóneo para entrenar he encontrado buscando para crear este webinar varios estudios y este que comento aquí me parecía importante ponerlo porque incluso se ha estudiado que a nivel fisiológico está más disponible la ATP para en la hora de los entrenamientos etcétera os invito a investigar un poco y echarme a nuestros estudios que nos pueden venir bien ¿vale? como he dicho antes fase follicular a top a esta fase entrenamos el rendimiento si esta fase follicular nos pilla que es la fase de competición nos cuadra perfecto ¿vale? sobre todo porque si la semana anterior hemos hecho un poco de descanso preparando una competición importante el descanso habrá coincidido con la fase de menstruación y la fase follicular nos coincidirá con la fase de competición por tanto en este título lo habríamos bordado quedaría perfecto luego está la fase de ovulación que unida a la fase follicular es el pico de rendimiento ¿vale? está en torno al día 14 15 depende de cada atleta en esta fase en la fase de ovulación sí que a veces hay un incremento de temperatura corporal en las atletas cuando una mujer busca quedarse embarazada es este dato el de la temperatura corporal que utiliza para conocer en qué momento se encuentra de su ciclo es importante también que este control del ciclo evidentemente un entrenador no podemos llevar el control de si yo tengo creo que tengo 12 atletas chicas no puedo llevar el ciclo de las 12 muy controlado pero sí puedo controlarlo ellas hoy en día hay aplicaciones de móvil que lo controlan perfectamente y nos pueden trasladar esa información a nosotros claro vamos a ir con la aplicación cada uno con nuestra atleta si tenemos la suerte que se sincronizan perfecto la mayoría de ellas luego la fase de ovulación sobre el día 14 pico máximo de rendimiento lo que sí que hay que tener en cuenta en esta fase es que muchas veces hay una laxitud muscular hay un estudio por ahí que lo he puesto en la bibliografía donde una jugadora creo que era de fútbol de la selección española se dio cuenta que siempre se lesionaba al acabar la fase de ovulación siempre tenían la misma lesión justo en esta fase y eso le iba a estudiar el porqué de la lesión y se dio cuenta que coincidía con esto y evidentemente ya tuvo el momento lo he dicho lo he puesto aquí algunos estudios demuestran la relación de lesiones según la fase del ciclo menstrual aquí hay una presentación que se hizo en un curso de la Junta de Andalucía muy interesante que le hicieron que son terapeutas sobre las lesiones deportivas en la mujer creo que este documento que os estoy compartiendo luego Amaya os diré exactamente cómo pero lo dejaremos para que lo tengáis a mano la cuarta fase del ciclo sería la fase lútea aquí empezamos ya a notar influencia negativa sobre el rendimiento no en todas las mujeres evidentemente pero bueno ya sería de la mitad del ciclo hasta el día 28 esta fase no es la peor como hemos visto la peor sería la premenstrual la menstrual pero sí que hay que tener en cuenta que es una fase que no es la mejor para el rendimiento sobre todo cuando estamos buscando coincidir con época de competiciones vale esto la fase lútea es la peor fase para el entrenamiento en cuanto al rendimiento sobre todo la fase final que es la fase premenstrual que son los días antes de la regla hay que tener cuidado con la deshidratación porque hay un aumento de la temperatura corporal nos encontramos muy cansadas estos días como con agobio sensación de estrés vale ahí hablo de hormonas la catecolamina adenicorticotrófica son palabras que no están difíciles de pronunciar vale pero básicamente lo que afecta es que la atleta se encuentra muy fatigada cansada parece que todo le cuesta más estos días pues bueno hay que saber llevarlo de la mejor forma posible importante el descanso la hidratación la alimentación vale en la fase lútea hay una disminución del volumen de oxígeno máximo vale aumenta la frecuencia cardíaca la aparición del síndrome premenstrual es como he comentado uno de los peores en cuanto al rendimiento deportivo deberíamos intentar que no coincida de alguna manera con la semana de test para intentar que el resultado se ajuste a la realidad y no pilla al atleta en su peor momento vale y pues depende mucho de cómo se cuide ella factores endógenos de cómo la cuidemos factores exógenos y los factores psíquicos de cada de cada deportista vale todas estas gráficas lo que demuestran es lo mismo vale los picos de estrógenos de las hormonas de la progesterona en qué momento se encuentra el útero femenino etcétera la curva de la temperatura también importante la curva de la temperatura es una forma fácil de saber en qué momento estamos pero claro vamos con el COVID con el tenómetro por ahí demasiado igual es un poco complicado hacerlo también para esto y lo mismo son gráficas que lo que viene es a demostrar los picos de hormonas y las fases en las que es preferible entrenar más o entrenar menos y lo que quiero que quede claro es que sobre todo este tostón que os acabo de soltar es para saber que las cargas esos días como he dicho si la carga la ponemos de forma externa y ponemos un 80% probablemente ese día la aleta le va a parecer trabajando muy por encima de la carga que pretendemos que trabaje sería interesante que nos traslade su carga subjetiva su percepción de la carga ese día para poder adaptar durante una temporada si no lo hemos hecho nunca será difícil que entendamos el tema cargas ciclos etcétera es un trabajo de tiempo de tener un estudio longitudinal a largo de años que no todas las mujeres tienen por qué notar estas molestias por suerte pero que sí que fisiológicamente aunque no noten las molestias sí que de alguna manera se está afectando y es probable que alguna aleta que tengáis que se lesione de la misma lesión con frecuencia en el mismo periodo de tiempo haya que investigar y arrasar un poco y ver si se debe a estos problemas fisiológicos y yo creo que es muy importante cuando hablamos deportistas de alto rendimiento porque hay que ir al milímetro depende de una tontería o no tontería como esta el hecho de que nuestro atleta llegue a los Juegos Olímpicos en su mejor estado de forma o un campeonato de España en su mejor estado de forma y bueno que no siempre el tratamiento farmacológico es la solución no siempre dar a las atletas la píldora como se conoce al medicamento anticonceptivo que nos permite regular el ciclo incluso no tomando la píldora nos permite no tener menstruación en un determinado momento y poder competir sí y no lo que es el tratamiento farmacológico es un parche yo lo he utilizado durante años es un parche y no deja atrás igualmente quizá disminuya las molestias de lo que es la menstruación o nos permita no tenerla durante un largo periodo de tiempo pero los problemas de desosificación pérdida de hierro alteración hormonal van a estar igual y habría que mirar junto con el ginecólogo o médico especialista en la cuestión si hay un problema antes de dar un parche un tratamiento que es una pastilla ver por qué y adaptar el entrenamiento a esta atleta que lo requiere escucharlas enseñar a las atletas que escuchen su cuerpo que se cuiden y que no es desigualdad frente al hombre el hecho los atletas hombres vaya entrenar distinto pues si lo necesitamos es porque somos distintas y no es malo ser distinta vale en ese sentido hay que adaptar igual que una atleta mujer no lanzó un martillo de 7 kilos lanzó un martillo de 4 hay que adaptar el entrenamiento igual que adaptamos los pesos de una competición vale somos iguales y somos diferentes esto es algo que hay que tener en cuenta y a nivel de mujeres pues nuestras atletas percibirán que nos preocupamos por ellas esto creará una adherencia una confianza entrenadora atleta importante seguramente si se siente cuidada y que es escuchada su tiempo dedicado al atletismo al entrenamiento será más largo su rendimiento será mejor y y bueno estaremos haciendo un favor a nuestra atleta al deporte en general y al atletismo en particular porque tenemos atletas que se sienten escuchadas que mejoran su rendimiento y que obtienen resultados a la larga claro bueno estos son difusos que van por ahí esa bibliografía y la biografía que he consultado vale ahí tienes todo lo que he puesto pues lo he sacado más o menos de ahí y creo que llega el momento de plantear algunas cuestiones vale por mi parte abro turno de palabra y espero que tengáis alguna cuestión que plantear y si no si os parece ponemos en común estas que que he planteado yo así agrosumo Amaya si quieres abrir chat o me dices si bueno yo lo primero felicitarte me ha parecido a nivel personal una charla excepcional sobre todo por la forma como lo has contado con esa sencillez y además es un punto de vista que bueno me ha parecido impresionante y has puesto cosas en la mesa que muchas veces nos metemos en el día a día cada uno como tú bien dices con su dinámica de su grupo y nos olvidamos y eso es una realidad que está ahí y el primer paso y el más importante creo que es ponerla sobre la mesa para saber todos y todas que está ahí y qué herramientas podemos usar sobre todo para que esto vaya mucho mejor y no sé hasta que la gente se anima a preguntar yo te pregunto me atrevo a preguntarte ¿tú crees que lo estamos haciendo bien Carmen en tu proyección y desde tu punto de vista que además es un punto de vista muy global ¿lo estamos haciendo bien? Yo creo que que el hecho de que este curso bueno esta formación ya demuestra que hay un interés por hacerlo bien ¿vale? como he comentado cuando yo era atleta y no hace tanto que me retiré hace 7 años a los 30 pues a mí nunca me plantearon esto mis entrenadores más allá de preguntarme uy tienes mala cara hoy no te encuentras bien nunca nos planteamos adaptar el entrenamiento a mis necesidades yo he tenido siempre una menstruación complicada incluso incapacitante en algún momento de tener dos días de no poder moverte la cama tengo atletas ahora que lo siguen teniendo y yo como lo he sufrido sí que me pongo en la piel de mi atleta o de mis atletas pero a mí no me lo hicieron ¿vale? yo creo que lo estamos intentando hacer mejor eso es importante no sé si hay de momento ni ninguna pregunta a ver si si nos animamos si rompemos un poco venga va a ver yo no solo te veo a ti ahora no tenéis ninguna pregunta ¿estamos haciendo bien así a nivel general? ¿hay alguna ex atleta o algún ex o algún entrenador con atletas que que tenga en cuenta lo que yo he dicho y nos pueda aportar algún algún dato? bueno yo mi opinión como ex atleta pero yo evidentemente lo dejé hace 25 años o sea con respecto a ti con lo cual yo he hecho mucho más para atrás el tema de la regla era impensable o sea que en mi época decían que estabas con la regla y parecía que te hacían el chiste o sea esto no se tenía en cuenta en ninguna de las maneras con lo cual yo creo que como bien dices tú esto es un avance muy importante pero y la segunda pregunta si no hay más ¿conocemos nuestro cuerpo Amaya? pues yo creo que no yo creo que no incluso a veces yo creo que ese conocimiento nos asusta un poco yo creo que a veces somos nuestras peores enemigas ¿no? e incluso nosotros nos ponemos nos ponemos ahí unas barreras y luego sobre todo también a nivel emocional ¿no? lo que tú bien antes comentabas ¿no? muchas veces parece que tenemos que ocultar las cosas porque no estamos a la altura o yo entre una chavada así y incluso no se atreven a decirme que están con la regla pues porque pues que parece que está mal visto ¿no? entonces yo creo que no conocemos nuestro cuerpo y es más que a veces hasta nos asustamos de lo que está pasando ¿no? nos sorprende incluso nos sorprende incluso yo desconocía el tema de las fases lo que he dicho o sea yo sabía que que sangraba cinco días bueno que me desangraba cinco días pero luego no sabía que mi cuerpo seguía estando en un ciclo constante a lo largo del periodo y y habría que conocerlo o sea habría que respetarlo la tercera pregunta tampoco lo respetamos es como un tema tabú el que la mujer sangre esos días es un tema tabú que no debería de serlo ¿vale? pero lo es ni conocemos nosotras mismas nuestro cuerpo nos frustra el hecho de no estar si entrenamos solo con chicos nos frustra el hecho de no estar siempre igual que ellos ellos comen descansan entrenan y mejoran nosotras ¿por qué no? siempre cada ciclo damos un pasito atrás que hay que volver a recuperar después y no se respeta nuestra fisiología desde luego porque nunca se ha hecho veo que tiene la mano levantada Rafa cuando quieras ¿Rafa? no se ha levantado la mano pero ahora no le yo no escucho nada no bueno se se habla desconectado bueno antes de que le siga Rafa yo la última pregunta ya que te hago vamos a ponernos un ejemplo ¿no? una chica ¿tú crees que a la hora de comentar todos estos aspectos del ciclo menstrual se dirige igual si es un entrenador o es una entrenadora? me temo que no me temo que igual damos la sensación de que de que estoy como que soy una atleta farsante ¿no? en ese momento una atleta quejita ¿no? es que no me entenderás igual piensa en ellas que yo creo que sí porque al final los entrenadores pues aquí la mayoría son hombres y se están mostrando un interés por formarse y por entendernos a mí sí que las atletas en mi grupo solo tengo ahora tengo cuatro chicos pero bueno tengo un 90% de chicas sí que se dirigen a mí y sí que comentamos de hecho yo tengo atletas con las que me llevo 10 años que somos amigas estos temas los hablamos y los tengo muy en cuenta no sé si en vez de entrenarlas yo si os fuera un entrenador de 60 años o de 50 años me lo dirían con la misma sinceridad no lo tengo claro vale mira perdón Rafa ahora ya Rafa ¿me oye? ahora sí ahora yo trabajo con atletas de categorías menores chicas tengo un grupo grande de chicas porque son marchadoras y marchadores y me encuentro con la situación de que bueno algunas de ellas pues empiezan con el periodo empiezan con la regla tienen 12-13 añillos y bueno yo con esta historia estoy familiarizado porque mi mujer también es atleta entrenadora y está muy concienciado en el trabajo en el trabajo de este tipo pero sí que es verdad que me pierdo un poco a la hora de planificar cuando cuando empiezan con la regla el ciclo no es no es tan continuo tiene poca regularidad de hecho he tenido la experiencia de que justo lo que hablaba y con una de las chicas que estaba en el periodo de sangrado que tuvo un equince de tobillo y no estaba haciendo nada simplemente fue darse la vuelta y se torció el tobillo por esa lasitud exagerada entonces es un poco eso que a esa edad sí que está un poco perdido porque cuando ya es una mujer hecha o relativamente hecha que tiene el ciclo continuo es fácil planificarlo pero al no al tener esas variaciones yo creo que es bastante complicado es muy complicado como dices el primer paso es que ellas conozcan ellas su cuerpo ellas su ciclo y también que lo entiendan claro igual ahora les puedes tú lo puedes entender pero ellas si querrán exigir lo mismo que los chicos que entrenan en su grupo y lo que acabas de decir un simple esguince que le puede suponer un mes de de no entrenar al nivel porque ese día no estaba para o quizá tuviese que estar más atenta a su cuerpo y no pretender hacer lo que no podía hacer ese día no sé es un poco que ellas se conozcan que nosotras nosotros las respetemos las conozcamos y nos pongamos un poco en el papel de entrenador entrenadora pero hay que hacer lo que hay que hacer pero hay que cuidarnos también hoy es preferible hay que poner una balanza hay que hacer ese entrenamiento pero nos puede suponer un problema pues igual lo dejamos para la semana que viene y hoy hacemos otra cosa que nos puede venir bien y nos ahorramos una lesión tonta además vale perfecto gracias Rafa si gracias Rafa también por animarte mira hay un chat de José Antonio que dice disculpadme porque no tengo audio me parece un acierto la sesión pues estaba haciendo falta bueno y comenta las reglas irregulares como podemos prever el círculo del entrenamiento para la comunicación se supone que las reglas cuando son regulares es más o menos fácil pero las irregulares lo dicho las reglas irregulares cuando son jóvenes es algo bastante común pero a partir de los 20 21 años la regla debería de ser regular si es irregular puede deberse a lo que hemos comentado de la triada de la atleta por tanto habría que buscar ayuda habría que buscar ayuda médica me refiero de forma que que se analice por qué una regla no es regular porque la regla es un síntoma siempre de salud o sea la regla hablamos bien la menstruación la regla es lo que se dice para evitar decir menstruación que suena como muy de mujer pues la menstruación es el primer síntoma de salud en la mujer una mujer que tenga una menstruación regular con unos niveles normales está bien si esa menstruación presenta alteraciones de exceso de sangrado de amenorreas etcétera algo no está bien hay una descompensación en algo por tanto eso habría que buscar la causa y estudiarla y intentar corregir lo que produce ese problema y a partir de ahí la regla será regular y nos permitirá adivinar o sea planificar y saber en qué momento está nuestra aleta gracias Carmen bueno ya vamos a ir acabando porque la mayoría de la gente en el chat lo que hace es felicitar como no podía ser de otra manera y agradecer tu implicación y bueno luego hay una pregunta de Pruden que comenta si hay algún estudio en el que relacione las variables tratamientos hormonales y rendimiento deportivo los hay sí no he entrado a ponerlo por no alargar el tema como he dicho ni he tratado el tema embarazo en mujeres porque considero que esto habría para otro webinar ni el tema una vez la regla estalla con un rendimiento farmacológico tampoco lo he tocado pero hay estudios que sí que demuestran que hay diferencias en el rendimiento lo que siempre se ha dicho de que baja la testosterona y baja el rendimiento no es verdad aparte hay anticonceptivos que son específicos más para para atletas o para deportistas en este caso con dosis más bajas de hormonas pero sí que hay estudios que relacionan el consumo de estos medicamentos con el rendimiento muy bien bueno luego hay algún comentario de George que dice que es importante evidentemente como lo puedes de otra manera pues que hablemos mucho con nuestros atletas y comunicación de entrenador si hay otra pregunta más ¿piensas que sería necesaria una educación orientada a la fisiología femenina desde las categorías inferiores? Juan del Campo es el que hace la pregunta gracias Juan sí desde luego o sea esto es una una tarea que no solo es de nosotros como sector de de atletismo es una tarea que se tiene que hacer desde casa desde el cole yo como profe el tema de la menstruación es que educación física nos lleva de cabeza porque ellas entienden que el día que tienen la regla no tienen que hacer clase o las alumnas de primera de la ESO que les viene la regla a mitad de una clase es un drama terrible hay un montón de tabúes y de cosas que hay que apartar de esto es fisiología femenina no es nada malo ni nada bueno es lo que es y habría que hacer un trabajo de concienciación desde categorías menores a los atletas a las alumnas de educación física que esto repercute porque son atletas después y un poco a nivel de sociedad y desde la familia también es un poco yo creo que se está mejorando y vamos en el camino estamos en ello un mensaje nuevo se está llamando la cosa Carmen a ver si vamos bueno dice Pruden que si que quería si se puede facilitar bibliografía para estos artículos lo que comentaba de tratamiento hormonal lo buscaré si se lo puedo pasar si si bueno lo que has comentado poco antes cualquier cosa luego la podemos luego lo compartimos y está pues no sé si hay alguna pregunta más o alguien quiere decir algo más que me imagino que ya tenemos quitado mucho tiempo Carmen estamos en tiempo ¿no? pues bueno por mi parte gracias por por la atención de todos y de todas espero que haya servido para pues eso ponerlo sobre la mesa que comentaba Maya que nos demos un poco cuenta de lo que tenemos entre manos y nada pues eso agradeceros que un viernes de 4 a 5 estemos aquí compartiendo cosas y quedo a vuestra disposición de pues si queréis preguntarme algo o cualquier cosa supongo que sabéis cómo llegar hasta a mí y hablamos gracias Carmen una vez más y ha sido un placer y y bueno nos vemos en la en la siguiente gracias a todos gracias a todos gracias chao 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 chau chao chao Gracias.